La paz del Señor La paz del Señor La paz del Señor Serán santos porque santo soy yo Palabra de Dios Gloria a ti Señor Jesús Mis queridos hermanos y amigos Yo creo que en este caminar Estamos todos Llamados a ser santo ¿Verdad? Pero para ser santo Hay que pedirle la gracia al Señor Porque No es fácil Caminar en los caminos del Señor ¿Por qué no es fácil? Porque hay mucho El enemigo de Dios y de nosotros Él anda detrás de nosotros Pero amás Tú y yo Sabiendo que caminamos Con el Señor Llenos Revestidos de su gracia Vamos a caminar en santidad La palabra de Dios Nos está diciendo Que somos llamados a ser santos ¿Verdad? Nos está diciendo Que seamos santos en todo Nuestra conducta ¿Verdad? Quizás en En nuestro trabajo Allá donde Quizás donde no Cuando no estamos en el grupo Es donde Nosotros tenemos que Enseñarle a nuestros Compañeros de trabajo Que nosotros sí Estamos siguiendo al Señor Y debemos de ser ejemplo Hacia los demás ¿Verdad? Pero para esto Mis queridos hermanos Y amigos Tenemos que pedirle Esa gracia al Señor Esa fortaleza A luchar A no pecar A luchar De no hacer Lo que a Dios No le agrada Y de esa manera Nosotros vamos Caminando En su gracia En santidad Porque Si los preguntamos Unos a los otros ¿Quiénes quieren ser santos? Todos decimos Que queremos ser santos Todos queremos llegar A esa santidad Donde tú y yo Somos invitados Y somos invitados Por el Señor El Señor Jesucristo Está diciendo Sean santos Porque El que los ha llamado Es santo ¿Verdad? Él los ha llamado Para que nosotros Caminemos En este caminar Con el Señor ¿Verdad? Para que nosotros Sigamos sus pasos Y hagamos lo que a Él Le agrada No lo que A Él no le agrada Mis queridos hermanos Y amigos Hoy Bendito sea Dios Para mí es una alegría Un gozo Poder compartir La palabra De la santidad Del Señor Tenemos estos grandes Hombres Que han Que son santos En nuestra iglesia Que están con el Señor Pero ellos no bajaron Ya hechos santos No Ellos han luchado Ellos se Han luchado Aquí en la tierra ¿Y con quién Han luchado? Con nosotros mismos Con nuestra carne Debemos de luchar Mis queridos hermanos Y amigos Porque nuestro peor enemigo Es la carne Es la que los Quiere conducir A hacer cosas Que a Dios No le agradan Y es por eso Que tú y yo Debemos de decirle Al Señor Gracias Señor Porque nos das Una oportunidad más De seguir adelante Gracias Señor Porque tú es el que me cubres De todas estas enfermedades De todo este problema Que está pasando A los alrededores Y por su infinita gracia Nosotros todavía Estamos aquí De pie Glorificando El nombre de Dios El nombre de Nuestro Señor Jesucristo Porque Él nos da Una oportunidad Más de vida Mis queridos amigos Y hermanos Busquémosle al Señor Sigámosle a Él Él es el que los invita Él es el que los está Llamando todos los días Bendito sea El nombre de Jesús Que Dios Me los bendiga Y que Dios Los cuide En todo momento Amén